8 millones 578 mil 52 déjame lo vuelvo a actualizar no vaya a ser que que haya crecido en este momento pero es sorprendente vamos a llegar a los 9 millones de una forma muy rápida entonces bueno cómo andamos bueno pues 8 millones 568 mil 52 casos casos de covid de fallecimientos ya casi nada llegar a los 500 mil o sea medio millón con 456 mil 284 fallecimientos por covid recuperados afortunadamente también muchos casi la mitad con 4 millones 530 mil 261 casos activos 3 millones 591 mil 507 casos activos si vemos las gráficas tanto de casos nuevos como de fallecimientos vemos que en la gráfica de aceleración de casos confirmados va para arriba tremendamente y lamentablemente la cifra la gráfica de fallecimientos pues ya cayó como en una meseta incluso está subiendo van varios días que está empezando a ir como con una tendencia ligeramente hacia arriba de hecho hubo un día muy alto pero si se fijan pues la tendencia parece que ya se estabilizó ahí y ya no está bajando lamentablemente teníamos pues bueno este comentario constante no de que sentíamos que las cifras iban cayendo en letalidad lamentablemente ya se está manteniendo en una letalidad muy importante y bueno pues esperemos que pronto volvamos a esta curva hacia abajo no o sea si bajó desde el inicio pero ahora se está manteniendo así que no nos confiemos en ese tema si ustedes observan los casos de los casos hasta el día de hoy no hasta el corte de hoy vamos a dar el corte hoy y vemos como eeuu el día de hoy vuelve al primer lugar de casos confirmados si de hecho hoy nada más para que se den una idea florida creen que se volvió volvería el próximo epicentro del covid en eeuu se los dijimos aquí en el día de hoy superan los tres mil casos o sea bastantes casos nada más en florida te acuerdas que fue la primera playa que empezó a abrir y que empezó a moverse todo el rollo junto con california y decíamos pues qué raro no o sea qué mala decisión a ver si no crecen los números bueno pues ahorita están creciendo de una forma muy importante y ahorita para que se también otro punto que les preocupa en florida es la cuestión de su capacidad hospitalaria ahorita nada más quedan libres mil 378 camas que es más o menos el 23 por ciento del total o sea que ya rebasaron pues el 70 por ciento fíjate ahí está florida pero texas y california siguen estando arriba por casos confirmados o sea que como siguen arriba de tres mil arriba de tres mil o sea que texas california ganando la florida la verdad es que está tremendo amigos o sea es un una situación que pues ustedes saben no vimos como se estaba dando un una flexibilidad súper grande en esos estados y pues dijimos aquí no esto va a ser como una especie de experimento en el que vamos a recordar cómo iban las cifras en california en texas en florida y lo vamos a checar semanas después aparte que se dieron las protestas que también es otro tema bueno protestas gente en la playa bueno vamos regresaron a una normalidad sin muchas medidas aparte no porque hemos visto otras regiones del mundo que han regresado a una nueva normalidad pero con ciertas restricciones con el uso obligatorio o al menos muy recomendado de las mascarillas y ese tipo de cosas pero california texas florida han sido tan flexibles que bueno pues ahora mismo se disparan los casos tremendamente no y arizona va para allá arizona nor carolina sol carolina alabama georgia son estados que pues han ido tendiendo hacia arriba nueva york aunque está en la lista pues viene de muchos casos y va hacia abajo digamos no bueno el punto es que tenemos california texas florida como los tres lugares principales con casos en estados unidos y estados unidos que sigue siendo el epicentro del mundo a pesar de que por ahí bueno brasil parece que se va acercando cada vez más pues bueno no deja de ser sorprendente como todavía estados unidos sigue acelerándose la tendencia miren vamos a ver déjenme me regreso a estados unidos porque habrá que ver cómo cómo va en los casos en lo general a lo mejor van cayendo a ver vamos a ver ahora sí que me me entró la curiosidad en ese sentido y bueno pues este vamos a ver los números los casos de casos de casos de casos de casos de fallecimientos si va bajando mucho en eeuu que eso es una muy buena noticia para ese país la letalidad en eeuu va bajando o sea que cada vez se mejoran más los tratamientos eso es un excelente número no que vaya bajando pero Miren ustedes, aquí está, ya está en una meseta Ya los casos no están bajando Incluso pareciera que la tendencia va a ser como que hacia arriba otra vez O sea, llegaron a un punto en el que se están estancando Se están estancando los Estados Unidos Pero la buena noticia es que la letalidad va disminuyendo impresionantemente La verdad es que se iba bajando bastante Este es un buen número, pero el otro no Entonces, pues bueno, estaremos atentos a ello Estaremos atentos a este tema, ¿no? Pepe, hoy anunció el gobernador de California Que el uso de mascarillas es obligatorio Por el que el número está subiendo Dice Yadira, muchas gracias Yadira Te mando un fuerte saludo a Yadira García Qué interesante que vos hayan dicho esto Fíjate que lo voy a buscar, ese dato Me parece muy, muy interesante Porque posiblemente eso va a suceder en muchas regiones del mundo Muy probable que muchos países decidan Tener que pedir la obligación de este tipo Sobre todo en el transporte, en el trabajo O sea, en ciertas áreas donde hay mayor riesgo Seguramente se va a empezar a pedir obligatorio O tal vez es obligatorio mientras estés en el exterior O sea, también sería otro tema interesante Brasil, la India en tercer lugar También subiendo Rusia que ha bajado poco a poco Están como en una meseta Y poco a poco parece que van bajando Pakistán, por otro lado Está en el quinto lugar México aparece en el sexto lugar Aunque recordar Este número Es el de ayer En el caso de México La actualización llega después Entonces Entra en el corte mañana Pero México tiene hoy arriba De cinco mil casos O sea, que realmente está entre el quinto Y el sexto lugar Realmente Chile Es otro de los países latinoamericanos Que preocupa Que tiene cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco casos Y Perú Por ahí está Colombia en el lugar doceavo Argentina en el catorceavo Que son países que también están creciendo Sí De hecho En el caso de Chile Hasta sus fallecimientos han aumentado Lo cual obviamente ha sido bastante impactante Para la gente Porque Pues decían Si hay casos Pero el nivel de letalidad es muy bajo Y ahora estamos viendo otra realidad Que por esa misma razón Pues se destituyó O se renunció No sé Cuál haya sido realmente Quién dio el primer paso Al ministro de salud en Chile Vemos a Bangladesh Con Tres mil ochocientos Tres casos Y Perú En el décimo lugar Con tres mil cuatrocientos ochenta casos Mira dice Yadira García Pepe Hoy anunció El gobernador de California Que el uso de mascarillas Ah perdón Ya no le hice esto Bueno El caso es que siguen subiendo los casos En Estados Unidos Ahora con estos Tres Tres estados en específico Que bueno Siguen subiendo bastante Y Pues tampoco se ve que se vayan a restringir Al final Hace unos días Les comentábamos Que bueno En Texas Ya había varios alcaldes Que le pedían al gobernador Permiso Para hacer obligatorio El uso de la mascarilla Para detener un poco Pues Los contagios Porque no se va a dar paso Al menos nadie está hablando De esto De dar paso atrás En cuestión De la reactivación Es un tema Que no se ha tocado En Estados Unidos Nadie ha hablado de esto Y pues seguramente El presidente Es lo que menos Quiere tocar El hecho De una posible Pues Pues irse para atrás En la cuestión De la reactivación No es algo Que prefieren Ni tocar No No Este No es conveniente Para la campaña Digamos Oigan Bueno Pues ahí vemos Un poco El top Digamos Sudáfrica También por cierto En el lugar 11 Ahí está El continente africano Siendo representado Por Sudáfrica En una situación Pues que cada vez Se está complicando Más Sudáfrica Espérame Déjame Me voy a A Sudáfrica Sudáfrica Pues ya se despuntó En el tema Del COVID ¿No? Vemos Egipto Nigeria Y algunos otros países Pues que ahí van ¿No? Este Controlando El COVID Aparentemente ¿No? Pero bueno ¿Qué más? Pues nada más La verdad es que Es un tema Bien desesperante Yo lo entiendo Como dice Daniel Vázquez Esto del COVID Es desesperante Está esperando Muchos Es desesperante Porque es algo Que no vemos Que nos está cambiando La forma que vivimos Está modificando La economía Está acelerando Muchas cosas Que Este Ahorita nos estamos Dando cuenta Quienes son buenos Para gobernar Quienes No De plano No 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 Están jalando Está poniendo presión Hasta relaciones Personales No Matrimonios Etcétera Porque Es en momentos Como esos Que te das cuenta Si va a funcionar Algo O no Va a funcionar Es como estar En una olla express Si todo Digamos que todo Se intensifica Y esa situación Pues la hemos vivido En el mundo Es un tema Muy interesante En ese sentido Que también Pues Insisto Es algo Que está pasando En el mundo Pero que a todos Nos está tocando Vivir un pedacito De eso Dice Soy psicólogo Y estoy atendiendo A muchos Con síntoma De estrés Claro Daniel Vázquez Y bueno Pues vas a tener Mucho trabajo Amigo Porque Al final de cuentas Tendrá que haber Mucha terapia Espero yo Que también Social O sea No nada más Individual Sino como sociedad Vamos a tener Que empezar A terapiarnos Y eso Tendrá que también Ser analizado Pero bueno Vamos entonces A los comentarios No